familia también pueden encontrar el contenido en spotify amazon music y apol podcast les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios sin más comenzamos creo que ha llegado el momento de compartir mi relato el tiempo suficiente ha transcurrido y siento que mi familia ha logrado superar lo ocurrido a nivel personal considero que es hora de liberarme de este peso que he llevado durante tanto tiempo es importante destacar que por la sensibilidad del tema no mencionaré los nombres de las personas involucradas aunque lo que les relataré podría haberle sucedido a más de uno no estoy buscando que me crean simplemente deseo que me escuchen para comprender completamente los eventos que marcaron mi vida es necesario situarnos en el pasado más específicamente hace más de 12 años soy miembro de una familia pequeña padre madre mi hermana mayor y yo durante muchos años éramos sólo nosotros cuatro mi hermana con una década de diferencia a mí siempre había sido un poco distante conmigo así que no tuve mucha relación con ella mi llegada al mundo fue inesperada en cierto modo puedo considerarme como un casi un accidente ya que mis padres creían que ya no podrían tener más hijos así que durante gran parte de mi infancia me encontré técnicamente solo con mi hermana sumida en sus amistades y estudios mientras mis padres se dedicaban incansablemente al trabajo la mayor parte de mi infancia estuve a cargo de mis abuelos la verdad me acostumbré a ellos más que nada que a mi propia familia me agradaba más convivir con el abuelo y la abuela mis abuelos maternos se convirtieron en una presencia significativa en mi vida mi abuela siempre emanaba un suave aroma a rosas mientras que el olor peculiar de medicamentos impregnaba a mi abuelo todas las tardes eran iguales y no me quejo me llevaban al parque me compraban globos con helio y entre risas y juegos me hacían sentir amado y cuidado siempre recordaré aquellos días que se convirtieron en pequeños fragmentos de recuerdos que he atesorado en mi memoria mis abuelos tenían la costumbre cariñosa de llamarme cachorro un apodo que me pusieron con mucha ternura y amor aunque mi infancia con mis padres fue muy ausente mis abuelos llenaron ese hueco que tanto me hacía falta a tal grado que siento que llegamos a tener una gran conexión con el transcurso de los años mi abuela nos dejó ya era una mujer de edad avanzada y su corazón dejó de latir en una noche silenciosa al día siguiente simplemente me informaron que la abuela no despertó en ese entonces el concepto de la muerte no tenía para mí un significado especial sólo me explicaban que la persona se quedaba dormida para siempre y no despertaría más sin embargo con el tiempo fui comprendiendo la magnitud de esa pérdida especialmente cuando pasaba las noches en casa de mi abuelo en la oscuridad cuando él pensaba que yo ya estaba dormido podía escuchar su llanto en la sala a pesar de la ausencia de la abuela mi abuelo se esforzó por mantener la normalidad en nuestras vidas continuó llevándome al parque y siempre elegía un globo rojo grande y brillante como si quisiera conservar la tradición que compartíamos con mi abuela se sentaba en una banca mientras yo jugaba observándome con una mirada amorosa cuando llegaba la hora de irnos su agudo acento resonaba al gritarme cachorro ya vámonos aunque la tristeza estaba presente mi abuelo persistió en darme momentos de alegría manteniendo viva la conexión especial que habíamos compartido con la abuela apenas unos meses después del fallecimiento de mi abuela mi abuelo cayó enfermo la enfermedad avanzó rápidamente consumiéndolo por completo hasta que un día murió en silencio mientras yo estaba en la escuela su partida fue un golpe inesperado y devastador me resultaba difícil asimilar la idea de que ya no estaría ahí cada tarde como de costumbre y la noticia de su muerte conmocionó mi mundo no podía creerlo estaba tan acostumbrado a verlo cada día que la idea de enfrentar la vida sin él resultaba inimaginable su funeral se convirtió en uno de los episodios más tristes que he experimentado mis padres que eran conscientes de mi apego a la tradición de que mi abuelo me comprara un globo buscaron consolarme durante ese difícil día mi padre me obsequió un globo como gesto de cariño pero mi ánimo estaba tan sombrío que apenas le presté atención la pérdida de mi abuelo dejó un vacío doloroso en mi vida y la simple rutina de recibir un globo ya no era suficiente para consolarme o hacerme sentir mejor estaba sentado en una de las sillas de la funeraria observando a todos aquellos que se despedían de mis padres y de mi hermana la noche ya estaba avanzada y yo me sentía agotado con un deseo profundo de descansar pero antes quería tener un último vistazo a mi abuelo su ataúd estaba apartado sin compañía así que me acerqué y coloqué un banco para tener una visión más cercana parecía estar en un sueño profundo y decidí mantener esa imagen como mi último recuerdo de él sin embargo en ese momento percibí algo detrás de mí giré la cabeza y noté que el globo rojo estaba justo a un lado mío la verdad es que no lo recordaba cuando mi padre me lo entregó simplemente lo dejé a un lado y vi cómo se alejaba flotando pero ahí estaba como si hubiera regresado para brindarme un consuelo en ese momento tan difícil pensé que sería un bonito gesto amarrarlo al ataúd y dejarlo ahí con mi abuelo como si simbolizar a la conexión entre nosotros fue una acción impulsiva pero sentí que de alguna manera le daba un toque especial y personal a su despedida ya exhausto decidí preparar un lugar para descansar acomodé un par de sillas utilicé el saco de mi padre como almohada y me tumbé para tener un sueño lo más profundo posible en medio de mi agotamiento percibí una mano suave acariciando mi cabeza supuse que se trataba de algún familiar quizás mi hermana o mis padres por lo que no reaccioné aunque un peculiar aroma a rosas flotaba en el aire después de un tiempo que la verdad no puedo recordar cuánto fue sentí que alguien me levantaba en brazos abrí los ojos y me di cuenta de que era mi padre quien colocaba mi cabeza sobre sus hombros y me di cuenta de que ya éramos los últimos en abandonar el lugar fue entonces cuando noté algo que hasta hoy recuerdo como un sueño muy real sentada a un lado de donde yo estaba acostado se encontraba una anciana la cual inmediatamente reconocí como mi abuela observaba como todos salían de la sala y en su mano estaba sosteniendo el hilo del globo rojo que yo había atado fue un instante fugaz como lo mencioné anteriormente lo recuerdo como un sueño pero uno increíblemente real la imagen de mi abuela quedó grabada en mi memoria al principio me costó bastante tiempo asimilarlo entender que no era posible que mi abuela estuviera ahí justo cuando estuvimos por salir ella se me quedó mirando se apagaron las luces y se perdió en la oscuridad esto que me sucedió no se lo platiqué a nadie pensé que no me tomarían en serio así que lo guardé para mí sin la presencia reconfortante de mis abuelos las tardes se volvieron solitarias y desorientadoras mi madre se vio obligada a solicitar permiso en su trabajo para quedarse en casa conmigo intentando llenar el vacío que la ausencia de mi abuela y abuelo habían dejado sin embargo en el ambiente familiar me sentía desubicado y sin rumbo sin saber realmente qué hacer en ese nuevo estilo de vida el único respiro en mi día era cuando los cuatro coincidíamos en las noches era una pequeña distracción al día pero todo estaba a punto de volver a cambiar cuando al siguiente mes mi hermana anunció que se casaría la noticia marcó el comienzo de un cambio significativo en la dinámica familiar el compromiso de mi hermana con su novio era algo que mi madre ya esperaba que pasara comentando que era sólo cuestión de tiempo antes de que decidieran casarse efectivamente ese mismo año llevaron a cabo la boda y apenas dos meses después nos sorprendieron con la noticia de que mis padres serían abuelos y yo me convertiría en tío al principio la idea me pareció extraña a pesar de que durante mucho tiempo había expresado mi deseo de tener un hermano sin embargo la llegada de mi sobrino resultó ser un regalo inesperado y bienvenido a pesar de la edad encontré una conexión especial con mi sobrino pasamos bastante tiempo el uno con el otro y me sentía increíblemente cómodo a su lado aunque la diferencia de edad era evidente tenía cierto sentimiento de nostalgia a su lado parecía que esta conexión era mutua ya que mi sobrino disfrutaba de mi compañía tanto como yo de la suya mis padres y mi hermana notaron esta conexión especial entre nosotros al punto de que en ocasiones me confiaban de su cuidado e incluso me convertí en el encargado de tranquilizarlo cuando lloraba pero mi sobrino tenía algo en particular apenas comenzó a hablar lo llegué a escuchar que por las noches decía cosas y no es que hablar a dormido sino que parecía tener conversaciones con el mismo esto me llegó a desconcertar las primeras veces y con el paso del tiempo no le di mucha importancia no me estaba dando cuenta de que algo misterioso para mí estaba comenzando a ocurrir a medida que el tiempo avanzó su comportamiento por las noches siguió aumentando y en una de esas ocasiones le escuché decir un globo rojo esto hizo que se me ocurriera la idea de llevarlo al parque me di cuenta que al igual que a mí le gustaban los globos así que me pidió que le comprara un por alguna razón en esos momentos tuve una sensación extraña como si estuviera reviviendo una experiencia pasada era como un déjà vu emotivo que me recordaba a los días en que compartía la misma tradición con mis abuelos y entonces me lo dijo quiero ir a ver a tu abuela desde el nacimiento de mi sobrino pocas ocasiones se había tocado el tema de los abuelos fallecidos y cuando mi sobrino me dijo esto fue inevitable pensar en mi abuela y recordar su aroma el tono de su voz había cambiado a más grave muy similar a la del abuelo fue tan clara que incluso llegué a pensar que se trataba de mi abuelo entonces ya lleno de curiosidad decidí llevarlo al cementerio más cercano sólo para quitarme esa sensación de lo que había visto y escuchado ambos nos encontrábamos de pie frente a las tumbas yo le relataba a mi sobrino la historia de nuestros abuelos y cómo habían partido de este mundo y en medio de mis explicaciones mi sobrino decidió arrodillarse frente a la tumba de la abuela y pronunció unas palabras que me desconcertaron por completo ella olía a rosas aún no recuerdo al principio creí que no había escuchado correctamente pero cuando le pedí que lo repitiera sentí como mi corazón casi se detenía fue entonces cuando mi sobrino compartió conmigo que en sus sueños podía ver a la abuela el mismo la tomaba de la mano y la llamaba por su nombre además tenía recuerdos vívidos de comprar globos en un parque y sentarse en una banca para observarme jugar a mí la revelación me dejó perplejo ya que aunque habíamos hablado en varias ocasiones sobre mis abuelos mi sobrino nunca había detallado esos recuerdos con tanta precisión y que sólo yo conservaba me decía las cosas con varios detalles lo que había en su casa antigua y de cómo me llamaba cachorro su voz cambió drásticamente y su comportamiento estaba experimentando un cambio repentino y en eso se fijó en una mariposa y empezó a jugar con ella tratando de pincharla con un pequeño palo fue un momento fugaz pero impactante que me dejó sintiéndome fuera de lugar a medida que pasaron los días mi sobrino empezó a tener más eventos extraños continuó con sus relatos sobre mis abuelos particularmente sucedían sólo cuando estábamos los dos presentes y trataba las cosas como si mi sobrino fuera mi abuelo la sensación de incomodidad creció en mí cómo podía tener recuerdos tan detallados de eventos que sólo compartí con mis abuelos y ellos conmigo o quizás era posible que mi abuela y abuelo estuvieran de alguna manera conectados con mi sobrino esto me llegó a perturbar profundamente decidí indagar más en los sueños de mi sobrino y en sus conversaciones nocturnas no sabía si estaba lidiando con algo sobrenatural o con la imaginación de un niño en una de esas noches mientras intentaba descubrir la verdad pude escuchar ruidos que provenían de su habitación mi sobrino estaba en la cama hablando en voz baja y parecía estar teniendo una especie de diálogo interno el mismo se respondía a las preguntas que se hacía entonces me atreví a molestarlo y preguntarle algo que tenía tiempo queriendo decirle eres mi abuelo me miró tal cual lo hacía mi abuelo y en eso me dijo con una voz grave como la de mi abuelo sí pero ya no estaré más aquí rompí una regla y debo irme después de este comentario mi sobrino volvió a ser el mismo niño de siempre el ambiente se volvió más denso y sentí que algo trascendental estaba ocurriendo mi sobrino me pidió dormir y que no me fuera de su lado y luego me miró a mí con ojos que parecían contener una antigua sabiduría ellos están felices pero también preocupados dijo en un tono que no correspondía a su corta edad quieren que sepas que siempre estarán contigo pero también quieren que dejes ir el dolor y encuentres la paz pasaron los días y todo parecía normal como antes pero de pronto sin aviso alguno nos notificaron que mi sobrino se encontraba muy enfermo lo vieron varios doctores y su enfermedad sólo lo estaba acabando más y más hasta que un día ya no despertó fue una enfermedad misteriosa que acaba rápidamente a quien llega a enfermar la tarde de su funeral le había traído flores arreglos y sobre todo globos pero hubo uno que me llamó mucho la atención se trataba de un globo rojo en el funeral me fui un momento a recostar en el sillón ya estaba cansado y aún quedaba poca gente en el lugar justo cuando me recosté sentí una presencia a un lado mío al girar mi cabeza la sorpresa que me llevé que hasta grité un poco del susto frente a mí estaba el globo de color rojo que había visto horas atrás lo amarré a un arreglo floral y me dirigí a dormir aún así no podía dormir pero mientras estaba despierto pude sentir como una mano me acariciaba el rostro pensé que podrían ser mis padres pero al girar ahí estaba nuevamente ese globo era como si me estuviera siguiendo no entendí cómo fue que se desató del lugar donde lo dejé así que decidí dejar de prestarle atención y me dediqué a darle el último adiós a mi sobrino recé un par de padres nuestros y le pedí a mi padre que me llevara a casa quería estar solo después de que mi padre me dejara en casa regresó a la funeraria y yo sin ganas de dormir decidí prepararme un café me senté en la sala y encendí la televisión para distraerme en ese momento una helada ventisca atravesó mi cuerpo provocando un escalofrío que me estremeció y hasta me hizo estornudar no lograba identificar su origen miré a las ventanas pero todas estaban cerradas aunque inicialmente decidí no prestarle demasiada atención a esa extraña sensación otro escalofrío me sobresaltó de nuevo fue entonces cuando percibí la presencia de alguien moviéndose de forma encorvada por el pasillo en dirección a la cocina su manera de andar me resultaba familiar era igual a la forma en que mi difunta abuela solía caminar con prisa me dirigía a la cocina para verificar si había sido real o solo producto de mi imaginación pero no encontré a nadie ahí por tercera vez experimenté otro escalofrío que me estremeció pero esta vez se acompañó de aroma a un guento la fragancia característica de mi abuelo entonces lo vi un hombre mayor vestido con un traje estaba de pie en la escalera observándome detenidamente en una mano sostenía un bastón y en la otra un globo rojo era mi abuelo su presencia era tan clara y tangible que resultaba difícil pensar que fuera un simple espíritu se dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras pero antes de que pudiera decir algo se desvaneció pero el globo rojo se elevó hasta el techo como si quisiera dejarme una última señal de su presencia después de esos eventos la atmósfera en casa retomó su curso normal aunque yo aún no comprendía completamente lo que había sucedido lo interpretaba como un último adiós por parte de mis abuelos y por extraño que pareciera al mismo tiempo sentí que era un último adiós con mi sobrino fue una despedida que trascendía cualquier realidad desde aquel entonces mi perspectiva sobre la vida después de la muerte y la existencia de un mundo más allá de nuestra comprensión dio un giro radical relato escrito y adaptado por lengua de brujo